Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y bueno chicos, en este caso como estáis viendo pues os voy a traer la mejor clase de la Holger 26 Que bueno, pues ahora mismo sabemos que el meta 100% es la superi Pero para distancias lejanas hay un montón de armas, un montón tanto de fusiles, de ligeras y demás que son buenas opciones Pero para distancias lejanas pues yo creo que ahora mismo lo mejor que tenemos es la Holger 26 Una metralladora ligera con un 10 to kill brutal, nada de retroceso, muy fácil de utilizar Y como veis en los clips pues en general pues un arma perfecta para distancias lejanas y que 100% es meta, ¿vale? Así que vamos allá con la mejor clase Vale, comenzamos en la bocacha y bueno, le metemos el freno casus para mejorar todo lo posible el control de retroceso Ya que de esta manera pues hacemos que el arma sea lo más fácil de utilizar posible para distancias lejanas Que es lo único que nos interesa para este tipo de armas, así que se lo equipamos En el acople le metemos la empuñadura de apoyo pesado que nos va a ayudar pues a seguir mejorando el control de retroceso Seguimos haciendo que el arma no se mueva nada, que sea un rayo láser y lo más fácil de utilizar posible En el cañón le vamos a meter el Standard Holger que nos va a ayudar una barbaridad con el alcance de daño y la velocidad de las balas Haciendo que mejore el 10 to kill y la caída de balas se reduzca todo lo posible Y por supuesto seguimos mejorando el control de retroceso para hacer que el arma no se mueva nada Vamos a meter también la munición, la de gramaje alto, ya que nos va a ayudar un poco más con el alcance de daño y la velocidad de las balas Que también pues buscamos eso, que el arma bata lo más rápido posible en distancias lejanas y que la caída de balas sea pues la menor posible Aunque nos penalice el control de retroceso se lo vamos a mejorar con un montón de accesorios Y además pues el arma de por si no tiene prácticamente nada Y por último le vamos a meter en la culata la Ascend, la Lord que nos va a ayudar como he dicho pues con el control de retroceso Compensamos esa pérdida que hemos tenido con la munición y por lo tanto tenemos un arma que en distancias lejanas pues no se va a mover nada Tiene un 10 to kill brutal y en general pues un arma súper recomendable para esas distancias Así que nada gente como siempre pues espero que os haya gustado la clase Si ha sido así podéis dejar un like en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós